Lucía Yepes se hizo de una victoria importante allí donde la ven la deportista ecuatoriana se constituyó en campeón en Polonia en los cincuenta y tres kilos Falta poco para esta deportista ecuatoriana en lo que se refiere a su anhelo de llegar a París dos mil veinticuatro durante este fin de semana y la semana anterior el jueves veintisiete de julio la campeona invicta en el abierto de Polonia de lucha dominó la categoría de los cincuenta y tres kilogramos pues toda rival que se le puso al frente simplemente fue derrotada por la ecuatoriana la tigra se impuso sin ceder un solo punto y eso es lo que se destaca en esta nota Hay que destacar que precisamente en la primera ronda Yepes derrotó en treinta y tres segundos a la canadiense Swen Harms Posteriormente la francesa Tetiana Profatilova fue sometida por la tigra en tan solo minuto y medio La local Catercina Kraksik quien aguantó unos minutos más en referencia a las anteriores competidoras también fue derrotada es que mire usted esa fortaleza de brazos y ese espíritu y esa garra ecuatoriana por vencer es la que marca la diferencia Así lo hizo precisamente contra todos sus rivales a nivel mundial pues obviamente la marca de los cincuenta y tres kilogramos tenemos una gran representante y la próxima competencia de Lucía será precisamente en Serbia y ya no va a ser una participación o una simple participación pues ahí ella tendrá la oportunidad de obtener su boleto a París dos mil veinticuatro y estamos seguros que lo va a conseguir Ojalá y así sea por el bien de la deportista que ha dicho la deportista nuestro objetivo es concentrarnos y tratar de lograr la clasificación en el primer evento de clasificación mundial estamos en condiciones ha dicho de eso por el por los resultados y por sobre todo por la preparación que hemos tenido nuestro objetivo fundamental es hacer todo lo posible y lo imposible para lograr la clasificación en Serbia porque después vamos a priorizar otras actividades más importantes como son campamentos de entrenamiento internacional dijo el entrenador Jorge González durante un conversatorio con los medios de comunicación tras este triunfo impactante de la deportista ecuatoriana bien por Lucía Yepes